En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda Para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda Para ver si el cielo me contesta Y es que se ha deformado tanto tanto la verdad Que ya no sé si lo que leo estará bien o mal Y es que la información es tanta que me hace pensar Que no hay respuesta más que la que está en lo natural Y sigo en esto y no entiendes por qué sigo en esto Piensas que solamente buscaba ir en contra del resto Pero sigo atento y nuevas cosas aprendiendo Que me resuenan como verdaderas en mi centro Y si la duda está en la información que viene de afuera Pues pienso que paso por un retoque del sistema Entonces queda mirar que hay en nuestro interior Adentro nuestro está la verdadera información Y navegar en las profundidades de mi mente Y volar hacia el espacio que hay en mi presente Eternamente vivirán en mi alma las respuestas Eternamente han estado en alguna parte nuestra En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza Mi búsqueda para ver si el cielo me contesta Viviendo en la necesidad de ser lo que sepamos Saber de nuestro origen Saber a dónde vamos Saber por qué el cielo interno a veces nubla y llueve Y duele a veces cuando toca que mi cielo truene Saber a dónde voy con estas dudas Y si tanto dudar en algo ayuda Pero no me siento cómodo pensando tanto Y en el fluir quizá no cabe tanto estar dudándolo Si la ignorancia te hace esclavo y la verdad te hace libre Pongo en cada paso el peso de que cada cosa vibre Cada vivencia sirve Jugando cada día que esta realidad sea más entendible Y hasta dónde todo esto es tan real Cómo sé que esto no es un sueño más en el cual volar Si mis sueños son iguales a mi realidad O si en realidad despierto pa' empezar a soñar En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza Mi búsqueda para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguirán viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza Mi búsqueda para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Cada día voy viviendo las respuestas Seguiré buscando pues recién comienza Mi búsqueda para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza Mi búsqueda para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Muchas más muchas más Cada día viviendo las respuestas A ver si el cielo me contesta A ver si Dios contesta